¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no puedo nada de eso, al menos aseguremos Hash, ¿no? Tenemos la bomba, tenemos 4.30 de daño, 14 de Tier Delay, joder. Y menos 50 de suerte, tenemos muy poco Tier Delay, ¿vale? Una mierda. Bueno, por Dios. Tenemos muy poquito Tier Delay. A ver si me dan algo guapo aquí en el tesoro este. Mmm, Eden me gusta, pero cuando tienes un mal comienzo... Aquí hemos empezado con dos ítems, ¿eh? La bomba y el cinturón. En cuanto a daño, no está mal. Lo que me hace falta un poquito es Tier Delay. ¿Qué es esto? La lágrima de Ludovico. ¡Ay, Dios el bendito! Esto es un... ¡Ay, Dios mío! Y encima se mueve súper lenta. Esto no me gusta, chavales. ¡Ay, Ludovico! ¡Qué mal me caes! Eh, vamos a explorar un poquito todo, ¿no? A ver si conseguimos rocas marcadas. Mira, hay roquita marcada. ¡Buah! No me gusta... A mí Ludovico me gusta solo con Brimstone. Vale. Solo me gusta Ludovico con Brimstone. Nada más. Cuando la llevas en plan lágrima, tiene que salirte algo muy bueno. Polifemus o algo por el estilo, ¿eh? Si no, es que no compensa. Pero bueno, vamos a dejar de llorar. Vamos a intentar ganar esta run. ¡Madre! Vale. ¡Bum, bum, 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 bum! El problema es que tienes que controlar dos cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Y para mi mente primigenia... ...de señor mayor, pues igual cuesta un poquito. Ya ves, ¿me van a dar full llaves? ¿No me van a dar otra cosa que no sean llaves? Puede que esté ahí y la sale el tesoro. O puede que esté aquí. Puede estar o aquí arriba... ...o a la derecha. Es que puede estar aquí. O puede estar aquí. O puede estar entre la tienda. Vamos a probar. Mira, perfecto. Acertamos. Pues vaya castaña, tío. Vale, vámonos. Dame algo bueno, porfa. Dame algo chachi. Hago poco daño realmente por ahora. Si podemos aumentar el tamaño de la lágrima y tal... ...igual renta, ¿eh, Ludovico? Vale, te mueres. Cuidado. ¡Uh! Vale. Carne. Bueno, un corazoncito y un poquito de daño. Cinco de daño tenemos ya. Ludovico es horroroso. Pero bueno, no hay prisa, ¿no, mis panas? ¿Estáis cómodos? Solo me importa que estéis cómodos, ¿eh? Si estáis cómodos, yo tranquilito. A mi ritmo, ¿vale? Uf. Me va a resolver muchas cosas la bomba esta. Seamos sinceros. ¿Cuántos de vosotros cogéis Ludovico? Cuando sale. Ninguno, ¿no? Os estáis riendo de mí ahora. ¿Verdad? Os estáis riendo, ¿verdad? Una bomba. Existen las bombas. Vale. Ah, bien. Tío, el asoeste me sale mucho. Los familiares se quedan cerca de ti. Eso está bien, para que hagan de bodyblock. Bueno, de proyectilblock. Vale, ¿dónde puede estar la habitación? Aún no lo sé. Veo en este. Ahora me sale polifemus. Y triunfamos. Recibir daño. Así que spawné. Uh, los orbitales. No está nada mal, tío. No está nada mal, ¿eh? Los orbitales están guays. Pero igual podemos buscar algo mejor. Nope. Vale. Dark boom. Una buena fuente de vida. No es la mejor, pero bueno. Vale, por Dios. Me quedé encerrado ahí como un bobo. Vale, bombita. La habitación secreta puede estar aquí, ¿no? Duplica tus bombas. Ahora tengo una. Vamos a esperar a ver si conseguimos otra. Bueno, que me quiero llevar la carta. Dame. Batería. No me da para nada, realmente, ¿eh? Si acaso es para el corazón azul. Bueno, me da para matar a este bobo. Vale, ahora me da para algo. Se puede encargar dos veces. Me lo va a llevar. Quién sabe. Voy a necesitar algún buen combo. Vibra satánica o algo así. Muere. Vale, el cuarto secreto puede estar aquí o abajo. Vale, puede estar aquí, entonces. ¿No? Pues tiene que estar aquí. ¿What? ¿Dónde está? ¿En qué me he confundido, gente? Eh, pigeon boy. A menos dame una moneda blanca, ¿sabes? Vale, Krampus me gusta. Ay, coño, el fuego rojo. Uf. Lumpo es cobalt, lumpo es cobalt. Lumpo es cobalt. Eh, ¿cómo funciona el lumpo es cobalt con Ludovico? Bueno, esto no está mal. Esto no está mal. Espérate un momento. ¿Yera? Hmm. Vale, hemos sacado cierto provecho de esta habitación. Nos llevamos Yera. Sacamos pacto con Los Ángeles. ¡Ay, Dios mío! He ido por él. ¿Algo bueno? Slacks. Uf. ¿Qué mal lo voy a pasar con el Ludovico, gente? De verdad, eh. Si no conseguimos mejorar esta lágrima... Lo voy a pasar bastante mal. Por Dios. Mira eso, tío. ¿Estáis viendo eso? Tears down. Lo que me faltaba. Si no era malo esto ya. A ver. Si no era mal la build. Eh, la caca petrificada. Cójela. ¡No llegó! ¡Qué horrible! Bueno, al menos con la cabeza de Krampus podemos... liarla un poco, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Hostia, voy a ir súper lento. Ahí que no voy a entrar. ¡Je, je! ¿Sabéis lo que significa eso, no? Cartita contra la humanidad. Tenemos caca petrificada. Dámelo y dame el mapa también. ¡Uf! Además tenemos Jera. Ah, espera un momento. Sí, bobo. Vale. A ver cómo hacemos esto, mis panas. Y encima en una habitación grande. No voy a coger absolutamente nada. Voy a intentar no coger nada, ¿vale? Porque vamos a meter un Jera aquí, que es una locura. Un corazón. ¡Uf! Dios mío. Vale. Nos vamos a hinchar a dinero, creo. Pero no me los tires encima, bobo. Tío, ¿cuántas runs llevamos seguidas con carta contra la humanidad? Eso sí, no vamos a llegar a hash, ¿eh? Ya os lo digo. Porque voy a tirarme aquí un buen rato. No tiene pinta de que vayamos a poder llegar a hash. Pero bueno, igual en Megasatan, sí. Lo cual también es un éxito, ¿no? Qué bonito cuando medio rompes una run, ¿no? Bueno, esto no es romper la run, pero... Pues para romper la run tendríamos que sacar Blancard... Con Diamonds o algo así, ¿sabes? Por el estilo. Pero al menos vamos a sacar tope de dinero. Ah, vale, perfecto. Me los tiras encima, cabrón. Vale, paciencia, paciencia, paciencia. Estamos acabando. No os vayáis, gente, por favor. A ver cómo hago. Paciencia. Paciencia. Corazón de alma. O sea, de sagrado de estos. Vale, tiene que romper eso. O sea, coger eso. Aquí todavía quedan cositas. Vale, se viene, ¿eh? No está ahí era. Se viene. ¿Eh? ¿Dónde era? Pum, pum, pum. Para, pa, pam. Aquí está. De hecho, voy a coger esto, ¿sabes? Eh, cuando las llaves... No sé cuánto, no sé cuánto... No, dame la caca. Dice, cuando las llaves, monedas y bombas son un número igual... Convierte todos los... Duplica todos los consumibles. Tenemos vida infinita aquí. Pero infinita, tío. Si podríamos conseguir un pacto con los ángeles... Perdón, un cuarto del sacrificio. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Que no quiero coger más cosas. Si conseguimos un cuarto del sacrificio aquí... Sería impresionante, ¿eh? Sacamos las dos llaves. Mira, voy a aprovechar y meter dinero, por favor, que no se rompa. Joder, tío. ¿Cómo se puede romper tan pronto? Qué injusto. Podría haber metido mucho dinero. Vale, estoy a tope. Tío, si conseguimos dinero es poder. Cosa que veo altamente improbable. No me pegues, no me pegues, no me pegues. Wow. Vaya salto, ¿no? Vaya salto pegado. Por favor, un cuarto del sacrificio, tío. Sería increíble un cuarto del sacrificio, pero increíble. Esta es la del boss. Tenemos el 75% para ángeles, ¿eh? Pero para ángeles voy a cargar la cabeza de Krampus. Venga, un poquito de suerte y dame un cuarto del sacrificio. Podemos irnos a Dark Room del tirón, ¿eh? Nah, pero sería un suicidio, creo. Por Dios, muere. Vale. Hay que hacer más grande esta lágrima. O hacer más daño con ella. Nah. Cabeza de Cricket. Tech X. Vale, esto me gusta un montón. ¿Cómo es la lágrima de Tech X? Uh, nos hemos quitado, Ludovico. Nos hemos quitado, Ludovico. Let's go. Let's, qué suerte. A tomar por culo, Ludovico, coño. Qué suerte, tío. Wow. Por favor, no sale el sacrificio. Es que ya no llego a Hash, creo, ¿eh? Ah, let's go. Vale. Dinero. Full Bombas. Vale, ahora aparece Uriel. Vale, Hash puede que no lleguemos ya, ¿vale? Pero Mega Satán, sí. Bueno, si no morimos antes. Lo que pasa es que el cargo es súper... Bueno, no importa porque es Tech X. Falta daño, ¿eh? Falta daño y tier delay. Vale. ¿Qué viene ahora? Corazones. Estupendísimo. Gente, ¿esto cuenta como Breaking Run? No, no. Esto cuenta como Breaking Run, ¿no, verdad? No, porque no estoy roto yo. Simplemente he aprovechado bien las mecánicas. Como jugador challenger de Isaac que soy. Vale. 50% de llevarme a Dark Run. Pues nada, no vamos a ir. Porque a la Dark Run ya voy a ir solito. Ahora tenemos la suerte de irnos a Void. Pues mira, hemos sacado ya las dos llaves. Mega Satán garantizado. Y voy full dinero, voy full vida. Buah, es que mira esto, tío. Recuerdos de Vietnam. Cuando me cae una... Cuando me cae una carta contra la humanidad. Recuerdos de Vietnam. Ay, qué asco de voz. Falta daño, falta daño, falta daño. Falta daño. 11% de pacto. Buah, si me cae el pacto ahora ya. Cosa que dudo bastante, pero bueno. Normal que no saliera. Tenemos muy poquita probabilidad de pacto. Pero bueno, seguimos teniendo bastante probabilidad con Los Ángeles. ¿Cuántos? 71%. Perfecto, está bien. Arja Wizard. Full ludópata, gente. El borracho del barrio. Que se mete en el bar y juega con tres tragaperras al mismo tiempo. Se ha roto. Full ludópata. Un corazón de alma. Una pretty fly. Y bien, 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 bien. Worth it. Full health, además. Vamos a romper las máquinas. Bien. Se ha roto jugando, eh. Yo no he sido. Estamos en flooded cave 2. Todavía falta depths 1, depths 2. Nada, paso. A hash no llegamos ni de coña, gente. Nada más que falta daño. Ah, y podría haber buscado las habitaciones secretas en el piso anterior. Otro corazón de... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esa suerte? Pum, 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 pum. Me encanta TX. Pero con el poco tier delay que tengo y el poco daño... Aún así es muy buena, eh. A pesar del poco daño y tal... Sigue siendo la hostia. Ups. Entramos aquí, por supuesto. Hombre, si yo fuera directísimo a acabar la rune... Podría llegar a hash, ¿no? Voy a llevarme la carta. No puede venir bien para una habitación. Porque las habitaciones me las desmurfeo, eh. Aquí no sé qué hay. Ten, tun, ten, tun, ten. Vale, bien. Uff. ¿Cómo funciona esto, el Lost Contact? Con... Con Tech X. ¿Se rompen los proyectiles con Tech X? Lo dudo, ¿no? Porque Tech X... Perdón, Lost Contact es buenísimo contra hash. Le destruyes muchos proyectiles. Pero claro, ¿cómo funciona con Tech X? Es una incógnita, mis panas. ¡Caos! Voy a llevar el Melter. ¿Vale? Hay que llevarse... Hay que llevarse caos. El Goat este... Bueno, me lo he comido, así que... Igual he liado con ese caos, eh. Pentagrama, papá. ¡Papá! El Pentagrama. Libro de Belial. Sucubo. Nada mal, nada mal. Libro de Belial lo hemos cogido, ¿no? Sí. Voy a darme esto. ¿Creéis que si nos damos prisa llegamos? Yo creo que no, en verdad. ¿Voy a entrar aquí? Voy a entrar aquí. Si me pongo a abrir cofre, pues no, ¿sabes? Un Pentagrama, un cofre... Un cofre amarillo. Buen caos. Y el Sucubo, además. ¡Qué bonito! Hace un montón de años Sucubo. ¿Cuántos años hace Sucubo, gente? Es un montón. Vale, a la izquierda no voy a ir. Voy a intentar apretar. ¿Sabes? No voy a ir a habitaciones innecesarias. ¡El Missing Poster! ¡No te creo! Podemos desbloquear a The Lost. ¡Hostia! ¿Qué hacemos, gente? Hay que matarse, hay que matarse. Lo siento, hay que matarse. Hay que buscar una sala de sacrificio y suicidarse. Tenemos a The Lost. ¡Qué rabia, chaval! En una run tan guapa como esta. Bueno, si la encuentro por el camino me suicido. Si no... Vale, ¿esto qué es? Scatter Bombs. Bombas de mis bombas, ¿no? Aquí no sé qué es nada, así que me piro. ¡Missing Poster, gente! Podemos sacar a The Lost. Quita, quita. Tonto. Para, 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 para. A ver... Bombas de mis bombas. Vale, ¿dónde estoy? Para, 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 para. A ver si está el cuarto tesoro aquí. Vale, sí. Y aquí, 10 bombas. No voy a activar nada de eso. ¡Tutero! ¡Pam! 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 O sea, es que tenemos una run de la hostia. Pero bueno, esta ocasión no la voy a volver a tener, ¿no? Es muy raro conseguir el Missing Poster. Es rarísimo. Vale, tienda. ¿Qué hay aquí? Basura, es lo que hay aquí. ¡Ahí va! Vale. Voy a coger este y lo voy a activar. Missing Page. ¿Por qué no? Eh, había ahí Guppy, hormonas. Vale. Goathead, joder. Mira. Ghost Baby. Qué raro Ghost Baby ahí. La compresa de mamá, qué asco, tú. Vale, a ver si consigo. Dinerito. La compresa de mamá. ¡Uy, qué asco! Mirad de estos... Mirad de estos qué grotesco esta animación. Qué asco, chaval. ¡Uy, afecto de lágrimas! ¡Yera, tú! Missing Poster. Dame, dame dinero, por favor. Vale. Ya no hay nada. Vale, pues nos vamos a llevar Godhead. Ya está, no puedo llevarme nada más. ¿Ey, esto? Nos vamos a llevar Godhead, hormonas y esto. ¡Pupá, pupí, pupupá! Estamos bastante rotos, ¿eh? Ahora mismo. ¡Au! Hay que volver a coger el dinero. Ya. Hombre, sin comer tanto daño poder ser, la verdad. ¿Puedo dejar de comer daño? ¿De gratis? ¡Joder! Buenas, Javier. Buenas, buenas, Javier. Cuidado, bombas en las bombas. No me había dado cuenta. Está abierta la voz rush. Mira, 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 mira. Aquí debajo, ¿lo veis? Vale, ¿a dónde vamos? Arriba o abajo, abajo. A ver si tenemos oportunidad de The Void. La compresa. Uy, espérate. Vale, pasando. Se abre la voz rush. El mamamega este. A ver, puede habersele el sacrificio aquí en The Womp, ¿vale? Como también lo puede haber en... ¿En cómo se llama? Abajo, coño. En el infierno. Joder, ¿cómo se llama, tío? Daru, no. Cheol. Que no me salía el nombre, por Dios. Vale. Bastante worth, ¿no? Ese corazón. Voy a tener que explorar todo para buscar el cuarto sacrificio. Mi prioridad, gente, no va a ser terminar la run. Porque la run la puedo terminar en cualquier momento. En cualquier otro día, en cualquier otra run. A pesar de ir súper guay. Pero ocasiones para desbloquear a The Lost, muy pocas. Dios lo digo, ¿eh? Muy pocas. Joder, con la caca esa, tío. No me di cuenta. Vale, el boss. Hay que volver aquí. Hay que explorarlo todo, ¿eh? Y podríamos ir a The Hush perfectamente. Porque ahora mato al boss y el siguiente piso lo hacemos en nada. Au. Sacrificio. Joder. No queréis que encuentre sacrificio, ¿verdad? No, Jerry. Pásate la run. Vete a Mega Satán. No seas bobo. Si tuviera. Creo que si tuviera. Para resucitar. Nada, tío. Creo que si tuviera para resuc... Mierda, tío. Ha caído el... Podríamos sacarlo. Resucitar. ¿Sabes? Creo. No estoy seguro si funciona de esa manera. En plan, si tuviéramos las... El cuerpo de... Del gato, tío. ¿Cómo se llama el gato? De Guppy. Si tuviéramos el cuerpo de Guppy. O tuviéramos... La seta que nos resucita. O algo de eso. Potato Pillar. Uy, el corazón. Vale. El pelapatata, ¿sabes? Pues eso. Si tuviéramos el cuerpo de Guppy. Que nos da una vida. O el collar. O cualquier objeto que nos resucite. Quizá podríamos matarnos. Con el missing poster. Desbloquear de los. Y seguir, ¿sabes? Creo. Hostia, aquí no tenemos visión. Para encontrar el cuarto de sacrificio. Si es que lo hay. A ver, como no hay el cuarto de sacrificio. Da igual. Vamos a seguir con nuestra run normal y corriente. Pero vamos. Me gustaría. Me gustaría suicidarme. Ok. 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 Muérete, pesado. Au. Vale, estupendo. Una araña, el cabrón. Una araña encima. Asqueroso. En Sheol casi siempre hay cuarto de sacrificio. Que yo recuerdo. Siempre me ha salido ahí. Bueno, no siempre. Mira, tenemos ya el boss. Vale, ya no hay hash. Voy a intentar hacer todo. Sin desorientarme. En la medida de lo posible. Pincho. What? Una tienda. ¿Cómo hay una tienda? Buena, Heria. No tengo llaves. Ah, vale. Esto nos hacía más cofres. La llave de mamá. Pues no está mal. Ah, la biblioteca, tío. Pero la biblioteca siempre está cerrada por dos llaves. No por una. Creo. A ver. Creo. Nos hemos dejado algún piso. Nos hemos dejado algún camino, ¿verdad? Estoy convencido de que sí. Esto está hecho. Esto está hecho. Por aquí abajo. Oh, infamy, chaval. Como me ha salvado hoy la vida. Aquí no hay nada. ¿Nada? Es un arcade. Ay, Dios mío. Aún hay esperanzas. Aún hay esperanzas, ¿eh? Hay varios pisos todavía por delante. Bueno, dos. Nada. Dame. Ahí no puedo entrar. Maravilloso. Pues nada. Creo que ya lo he limpiado todo, ¿no? Estoy convencido de que sí. Vale, vámonos. No había cuarto sacrificio aquí. No había suerte. ¿Por dónde era? Por arriba. Sí, ¿no? Por aquí. Sí, era aquí. ¡Isaac! Buena. Nos vamos hacia abajo, bebés. Me va a llevar esto. Igual sacamos Lord of the Flies y conseguimos una más. Y nos vamos hacia abajo. Vámonos. Vale, tenemos Darkness. Voy a subir el Gamma. Un poquito. ¿Cuánto es el máximo? 150. Vale. He subido un poco el Gamma a todo lo posible. Para que veáis algo, ¿eh? X-Lags. Pretty Fly. Vale, he cogido una cosa que no quería. El de X-Lags este. Vale. Why not? Zapato de mamá. Yes, mother. ¿Qué tenemos de mamá? No me acuerdo. A tu casa, carajo. Vale. Cuarto sacrificio. ¡Ah! ¡Uh! Lord of the Flies. Volamos. Maravilloso. ¡Qué suerte, coño! La verdad. ¡Qué suerte! Tío, no he conseguido nada de Tier Delay, ¿eh? Nada. Mala suerte. Buena. Ojo, ¿mercado negro? No. Hace tiempo que no me sale el mercado negro. Coge esto. Bueno, no recuerdo si en esta serie hemos visto el mercado negro, la verdad. No. ¡Tío! No hay cuarto sacrificio por ningún lado. Estamos a tope. Aunque eran habitaciones. Todo es posible todavía. Nada pasó. Esa es la del boss. A ver. Hay esperanzas. También te digo, ¿cómo nos ha salvado la rune el Tech X? ¡Qué pasada! Nada, tío. No hay cuarto del sacrificio, ¿en serio? ¿Esto qué será? Me ha hecho más grande. Pues nada, por Satán. A ver si en Dark Rune hay sacrificio. Difícil, pero bueno. Eh, te tranquilizas, crack. Buah, los daños, tío, la Tech X. Como mola estar este objeto, de verdad, eh. Creo que es el mejor technology de todos. Luego Tech 0. Bueno. Uf, The Void. Mierda. A ver. Eh, no puedo. Quiero hacer Mega Satán. Más que Delirium. No, bueno. No sé. Nos arriesgamos a que... Satán nos saque Void. Tenemos una probabilidad muy baja. Muy baja, yo creo. Que Satán nos dé The Void. ¿Qué hacemos? A ver, Mega Satán. Podemos hacerlo en cualquier momento. Bueno, The Void también. Si hacemos Hash. Voy a hacer Mega Satán. Porque The Void podemos ir 100% garantizado si matamos Hash. Así que... A ver si hay suerte. ¿Hay cositas? Sí. Cositas. Vale. Nada, chicos. Ni un objeto. Pretty Fly. ¿Esto es bueno? Burp. ¿Para te burp que hacía? Creo que se acaba... Igual lo he usado mal. Como que recorjitas la píldora anterior o algo así. Aquí voy a explorarlo todo por si hay sacrificio. Que no sé si hay sacrificio aquí en Dark Run. Creo que sí, ¿no? Hay sacrificio en todas las habitaciones, me parece. En todos los pisos, creo. Bueno, igual no. Porque como Dark Run es el último lugar al que te lleva al sacrificio. Pero no sé. Black Candle. ¿Quién sabe? Vale. Uf. Va a ser grande esto, ¿eh? Uh, lo que nos vamos a hinchar a ítems. Ahora pensándolo. Con la llave mamá salen muchos más cofres. Nos vamos a hinchar a objetos aquí. Y como hay caos. No sé si cuenta como Breaking Run este episodio. ¿Lo contaréis vosotros como Breaking Run? Porque tampoco es tan Breaking, pero bueno. Ha estado guapo. Ah, no, nos falta. Nos falta uno. Nos falta uno, tío. Es verdad. Hostia, voy a matar a la de la mañana. Me gusta mucho el diseño del Amp, tío. Me gusta un montón. Porque Isaac y Blue Baby son prácticamente calcados el uno del otro. Solo que Isaac vuela y se teleporta y hace el ataque ese de Holy Light, Breaking the Sky y tal. Pero en cambio Blue Baby no hace nada. Pero en cambio del Amp es súper único y chulo, tío. Súper grande. Mola mucho. Nope. Joder, macho. El Bloom Up. Not bad. A ver. ¿Cómo crean la oscuridad ellos, tío? Escúchame, pues el gas más alta este no me ha desagradado para nada, eh. Igual lo dejo así. Con la gama alta ya. No me ha desagradado nada, gente. Muere pesado, tío. Vale, muere pesado eres, tío. Oh, 20-20. Vila satánica. Voy a darme la vila satánica. Podemos disparar dos. Ope, 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 ope. Vale, por aquí. ¿Cuál es la probabilidad de 20-20? ¿Qué es la siguiente? Sustanic Bubble. Eh, un momento. Vale. 20-20, tech X. No veas. Ope, mete esto. Restock. Me da el restock ahora, tío. Spoon. Y suerte. Spoon, chaval. Pues tiene toda la pinta de que no va a haber cuarto de sacrificio, mis panas. Nos quedamos sin The Lost. Nos hemos quedado sin The Lost. Hombre, no tendría sentido que hubiera sacrificio aquí, ¿no? Pero no lo sé. Oye, ¿y era? ¿Dónde lo he dejado? Vale, por ahí. Me da igual. Llavecita. Vale, buena. Fast Bombs. Mola bastante Fast Bombs. Fast Bombs. Lo que yo... Yo nunca me he hecho una build de bombas en este juego. Jamás. Una vida. No sé siquiera si eso es óptimo. Una build de bombas. El cupón, ¿sabes? La estampita. Nada, gente. Bueno, espérate. Tenemos la... Las... Bueno, la suerte iba a decir. Tenemos todavía la probabilidad... De que Satán nos lleva a... De que Satán nos lleve a... De que Satán nos lleve a... Void... Y que en Void... Haya... Cuarto de sacrificio. Cosa que dudo también. No, aquí no era. ¿Dónde coño era, gente? ¿Dónde está la puerta? Debe estar aquí, ¿no? Escúchame. ¿Dónde coño está la puerta? ¿Dónde demonios es? ¿Dónde está la puerta? Estoy absolutamente perdido. Ah, vale. Venga. Al menos desbloqueamos algo. O te reviento, ¿no? Eh, no voy tan sobrado realmente, ¿eh? O sea, voy bien y tal... Pero tampoco... Te creas. Este primero. Bobo. Muy pesado este tío. ¡Joder! Con la... Cosa esa asquerosa. ¡Pum! 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 Ey, 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 ey. ¿Por qué está atacando...? Ah, vale. Eran los brazos. Vean la mosquita amarilla. Vale. Que guapo es el combate de Megasatán, tío. Ojalá más combates como este, como el de Hash. A ver por qué es. El combate de Hash me encanta. El de Megasatán también. Lo único que no me gusta del de Hash es que tenga armadura. Igual que el de Grydier. El de Grydier es infumable. El combate de Grydier... No de Grit, ¿vale? De Grydier. Que es la versión difícil. Es horrible, tío. Vale, bien. ¿Quieres morir? Por favor. Vale. ¿Cómo me gusta este juego, tío? De verdad, ¿cómo me gusta este juego? 20-20. Tírala 20-20. ¡Está bugueado! ¡Se ha bugueado! Ah, no. Ah, pues sí que rompe lágrimas. ¿Estáis viendo cómo rompe lágrimas? El... Los contact. Contact X. Sí que hace sinergia, ¿sí? Hace sinergia, qué guay. ¡Vámonos a the void! Yellow Baby. ¿Eso es lo que nos da matar a Satan? ¿Yellow Baby? Dios, qué grande el mapa. Vale. Hostia, me estoy muriendo de hambre, ¿eh, chavales? Voy a intentar hacer esto lo más rápido que pueda. ¿Habrá sacrificio aquí? ¿Habrá sacrificio en the void, gente? Dios, qué grande es el mapa. Lo bueno es que hay de todo un poco de enemigos. Facilillos, bosses. Algunas habitaciones son rápidas. Vaya, por Dios. Vale, tírate esto. Sería maravilloso matar a the void y también sacar the lost. Sería la run perfecta. Vámonos, papá. ¿Me das algo? Vale, 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 vale. No, no vendrá ningún boss. Hasta que los desbloquee todo. Ok. Otro boss ahí. Temperance. Estoy buscando en vano, ¿no, gente? Bueno, yo qué sé. La esperanza es lo último que se pierde. Dejadme con mis sueños. Ok. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! No puedo pasar. Rebaja de steam. Vale. Pasando. Es que, a ver, por el centro no va a estar una habitación del sacrificio. Un sacrificio tiene que estar en una esquina. ¿Sabes? Siempre están pegados en los extremos. Y aquí extremos hay muy pocos. En los extremos están los bosses, así que... No, a ver, gente. Seguimos sin The Lost. Y seguiremos sin The Lost. Ojalá otra forma de desbloquearlo. Qué pereza. Vale. Aquí hay boss. Buena, Javier. Cricket Headna. Otro boss. Uy, espérate un momento. Este aún no lo había cogido. Hay que coger los ítems que no tengáis para que se desbloqueen. O sea, no para que se desbloqueen, sino para que cuenten como que los has cogido. Me parece que es un logro, ¿eh? El de recoger todos los ítems del juego. Madre mía, Tech X. Cómo nos ha salvado la run. Es impresionante. Aquí tenemos otro boss. Solo nos quedan estas dos habitaciones, que serán bosses también. O sea, será un boss también. Sí. Pues nada. Lo he buscado, gente. Lo he buscado, ¿eh? ¡Eh! ¡Joder! Delirion del primero. Hostia, pues igual tardo en matarlo la vida. Uf, creo que voy a tardar la vida en matar a este tío, ¿eh? Mira lo que le he quitado apenas. Hostia, es lo que voy a tardar en matar a este pavo. Buena. Buena está en pasión, ¿no? En su cara. Joder. Hostia, chaval. Lo que tardo en matar a este tío. Bueno, ha salido la mosca amarilla. Que me ayuda bastante. Otro de estos. Tengo full health, ¿eh? Por si la cosa se pone fea. Me he dejado una de vida y tal. Metemos full health. La mosca me está ayudando un montón. Vale, por Dios. Joder, pero ¿cómo se mueve de esa forma? Aquí llegas con The Lost, con esta build y estás muerto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, yo dije que lo han matado. Mitad de vida, ¿eh? Está a mitad de vida. Joder, tío. ¿Ves? Por ejemplo, este combate a mí no me gusta. Porque muchas veces depende de la suerte. Es un combate tan loco. No veo. ¿Dónde está? Y cada vez es peor. Porque cada vez se acelera más. A medida que tiene menos vida, se acelera más. Te odio, Delirion. Que igual me muero, tío. Mira eso, chaval. ¿Dónde está? ¿Cómo me pu... ¿Habéis visto ese telepore encima de mi cara? ¿Dónde está, tío? Vale. ¿Qué carta es esta? No, no he picado todo el día. Se muere, se muere, se muere, se muere. Voy a tirarme full health, por si acaso, ¿sabes? Joder, esos teleports. La madre que te parió. Vale, muerto. Qué asco de combate, tío. Qué jodido asco de combate, hermana. Nos vamos, gente. Eden Soul. El alma de Eden. Vale, pues mira. Con Eden tenemos ya... Todo hecho. Nos falta... Hash. Y... Grivier. Bastante guapa la rune. Es una pena gigantesca tener Missing Poster y no haber podido desbloquear a The Lost. Pero he buscado... He buscado esa mierda como un loco. Gente, he buscado... El cuarto de sacrificio como un loco. Y no ha habido suerte. Pero bueno, guapísima la rune. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chaito. Chaito.